Paje se presenta ahora como alguien que pretende trabajar por los intereses de todos los castellanos manchegos, cuando ni tan siquiera es capaz de defender aquello para lo que ha sido elegido, que es la Alcaldía de Toledo. Y es que el señor García Paje está más pendiente de sus obligaciones como secretario general, de su partido, que como alcalde, faltando en reiteradas ocasiones a las juntas de gobierno y a las obligaciones que le marcan sus respectivas obligaciones como alcalde. Lo publicaba un diario regional que decía que el señor García Paje, precisamente desde que es secretario regional de su partido, faltaba a sus compromisos con la Alcaldía. Ha mentido, además, ha mentido enviando una nota de prensa el pasado día 4 de abril, en la que decía que había presidido la Junta de Gobierno, mientras que del acta de esta Junta se desprende que se ausentó. Esta es una muestra más de la nula credibilidad con la que cuenta el Partido Socialista en esta región. Pero si esto es grave, no lo es menos su silencio. Su silencio sobre algunas cuestiones, como decía, sobre las que tendría que haberse pronunciado y sobre las que no ha abierto la boca. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dirigentes, si lo han hecho, han criticado, por ejemplo, a su compañera de filas, la exalcaldesa de las Pedroñeras, pero el señor García Paje no ha dicho nada y sigue aplaudiendo con su silencio y alentando actitudes como estas. El propio alcalde de Cuenca y otros dirigentes destacados, como el secretario provincial de los socialistas alcarreños, se han tenido la valentía de criticar las declaraciones de la señora Picazo, haciéndole así un vacío a su propio jefe de filas, que tampoco ha dicho nada y sigue callado respecto de la cacicada del presidente de la Diputación de Ciudad Real. Pero no contento con esto, el señor García Paje nos llama a ver chales. Una actitud impropia y completamente antidemocrática de cualquier persona, pero sobre todo de alguien que dice ser el líder del principal partido de la oposición en esta región. Más le valdría a este señor poner orden en su casa, donde campan a sus anchas personas como Picazo, que con declaraciones como estas, como las que hizo estos días pasados, incendian y ensucian la imagen de su partido. Y cuando deberían hablar callan y cuando deberían callar hablan. Y así en los últimos días, y coincidiendo con la Semana Santa, a todos los dirigentes del Partido Socialista les han impuesto una auténtica penitencia. Les han hecho salir a la calle a criticar unos presupuestos del Estado, que van a ser unos presupuestos que nos van a ayudar efectivamente a salir de la crisis. Han criticado la austeridad, están criticando precisamente los ajustes, aquello que es necesario y por lo que estamos trabajando ahora mismo. Unos presupuestos en los que Castilla-La Mancha, como bien saben, sale muy bien parada, y no como sucedió en épocas pretéritas con antiguos gobiernos del Partido Socialista. Eso no lo dicen, pero así ha sucedido. Desde el Partido Popular creemos que ya va siendo hora de que cada uno asuma sus responsabilidades. Ellos dando cuantas explicaciones tengan que dar y nosotros, como estamos haciendo, trabajando desde la austeridad, la transparencia y el rigor. No es de recibo que el expresidente de Castilla-La Mancha, Barreda, ni tampoco Page, se presenten ante la opinión pública pidiendo explicaciones cuando precisamente son ellos quienes tendrían que darlas por habernos arruinado y por haber puesto en riesgo el estado del bienestar en esta tierra. Los sacrificios que vamos a hacer ahora tienen un claro responsable, la pésima gestión de los gobiernos socialistas. La situación económica del país y de la región es muy delicada y lo es precisamente por esa nefasta gestión. Creemos que ya va siendo hora, como decía, de coger el toro por los cuernos y de ponernos a trabajar ellos desde su lugar y nosotros, como estamos haciendo desde el nuestro, con políticas serias, eficaces, austeras y tomando medidas ante la infinidad de problemas que nos hemos encontrado. Y desde este planteamiento, precisamente, el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos del Partido Popular han firmado una hoja de ruta, han acordado una hoja de ruta para emprender este camino de la recuperación. El Gobierno y las comunidades autónomas del Partido Popular han firmado un pacto por la austeridad, la estabilidad presupuestaria y los servicios básicos. No vamos a renunciar a un acuerdo con otras fuerzas políticas, no lo vamos a hacer, pero lamentamos profundamente que el Partido Socialista, de entrada, rechace esa estabilidad presupuestaria tan necesaria para el país y también tan necesaria para Castilla-La Mancha. El Gobierno se ha comprometido a establecer, se ha comprometido a no establecer nunca nuevos servicios que tengan que prestar las comunidades autónomas sin que antes éstas tengan aseguradas la suficiente eficiencia, suficiencia, quería decir, económica. Pero el compromiso es mutuo y así las comunidades autónomas se comprometen a racionalizar sus servicios, evitando duplicidades y gestionando de manera más eficaz. La prioridad es muy clara, garantizar a todos los ciudadanos los servicios sociales básicos y todos sus derechos. Y así, de este modo, todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha van encaminadas, como decía, a recuperar esa confianza y el crecimiento económico. Y la única forma de generar confianza en el exterior también es con una hoja de ruta, unos objetivos definidos y un diseño claro de una política económica seria y eficaz. Quisiera destacar que estas medidas emprendidas cuentan con el pleno apoyo del Gobierno de la Nación y del presidente Rajoy. La reunión mantenida entre el presidente del Gobierno de España y la presidenta de Castilla-La Mancha debemos de considerarla como un verdadero éxito. El compromiso del presidente del Gobierno con esta tierra no puede ser más claro ni más firme. Este encuentro constituye una muy buena noticia para Castilla-La Mancha y los intereses de todos los castellano-manchegos. Por un lado, en cuanto a las inversiones comprometidas y, por otro lado, y no menos importante, el compromiso de pago de todo aquello que dejó barrera a deber. Ya saben, infraestructuras, sanidad, dependencia, etcétera, etcétera. Gracias a ello, al inicio decía, para pagar al inicio de los trámites para que podamos, puedan llegar a la región 2.500 millones de euros para los más de 74.000 proveedores pendientes de cobrar. Y, como decía, este encuentro entre la presidenta Cospedal y el presidente del Gobierno ha sido un todo éxito y el señor García Page lo califica ahora como una foto vacía y muy hueca. Pues yo le diría al señor García Page que para vacías las arcas de esta región, conforme nos las hemos encontrado, y para hueco no, para socavón, el tremendo socavón que ahora tenemos que rellenar fruto de su pésima gestión económica.